Hoy vamos a enseñar cómo hacer una captura de vuestra pantalla. Para ello, abrimos una página web cualquiera, mantenemos pulsado encendido y le damos a la tecla de Home. Volvemos al menú principal y recuperamos la foto en galería. Dicha foto se puede enviar por correo electrónico, por WhatsApp o como sea. He aquí más capturas que ya hice.